Autoridades de Michoacán confirmaron la desaparición de cinco trabajadores de la empresa Sección Amarilla en los alrededores de Apatzingán. Las víctimas fueron plagiadas por un grupo armado mientras realizaban la entrega de directorios telefónicos en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec. El plagio, parecido al de los trabajadores de Mitowski y Parametría, ocurrió el lunes 1 de agosto pasado, pero fue denunciado hasta ayer jueves 4 de agosto. Pese a este escenario de riesgo, el Instituto Electoral de Michoacán no detendrá la visita a todos los rincones de la entidad para ubicar y capacitar a los ciudadanos sorteados como funcionarios de casilla. Ellos tienen que visitar todo el estado. Acuérdense que son miles de ciudadanos michoacanos que van a integrar las mesas directivas de casilla y las mesas directivas de casilla se van a instalar en todas partes del estado. Así que el trabajo se lleva a cabo en todo el estado, entonces en ese sentido no les indicamos que no vayan a ciertas regiones, simple y sencillamente que cuando vean algún riesgo lo reporten y no se expongan. Para María de los Ángeles Yanderal Zaragoza, presidente del IEM, el trabajo se debe hacer y por ahora no han solicitado seguridad para los capacitadores, solo se les ha instruido para aplicar el protocolo de seguridad en caso de emergencia. Les hemos pedido que tengan precauciones, que no se expongan y que además pues sigan con seguimiento puntual a los protocolos que establecemos nosotros, es decir, que regularmente se estén comunicando con sus supervisores y estén dando cuenta de cualquier situación que pueda llamarles la atención para ver de qué manera se atiende si es que esto sucede. En el caso de los candidatos, el Instituto Electoral de Michoacán le deja al estado y a la federación la tarea de brindarles seguridad, igualmente para el caso de todos los demás personas que rodean el proceso electoral para el próximo 13 de noviembre.